...ilusión, para que voten confianza, para que voten concordia. Y ese voto es el Partido Popular, ese voto es a Mariano Rajoy en España y a Miguel Ángel Cortés en la provincia de Valladolid. Muchas gracias a todos y desde luego el día 20 a ganar nuestros días a luchar por ese bien. Gracias, tiene la palabra el alcalde de Valladolid, Javier Leandro.